Lo íbamos a dejar para el final de la jam, pero somos así. Así que vamos a poner los dos rojos. Por si alguien quiere sacar a los niños y las niñas que hay aquí. Muy recomendable. ¿O no? ¿Vamos a utilizar palabras malsonantes? Bueno, que vamos a ser un poco punkis porque las mujeres no somos... Las mujeres no somos siempre. Bonitas, dulces, cariñosas. No siempre queremos agradaros. No tratamos de cuando nos enfadamos de guardárnoslo y luego nos lo vivimos solas. No. Las mujeres estamos enfadadas. Porque los... Porque sí. Es que como me enredo en el discurso, las liamos. En fin, que estamos cabreadas... ¡Mucho! Espera. Espera. Estamos cabreadas porque no sacan... Os estoy dando tiempo para sacar a vuestras hijas sobre si los hijos... Pero no lo sacan, ¿eh? Nada. Ahí os quedáis. ¡Señoras! ¡Somos punkis! ¡Somos punkis! ¡Somos punkis que la última vez que actuamos hace dos años y no hemos ensayado! Por los pasos, por los pasos, por los pasos, por los pasos... ¡Se compro una guitarra, Pouso! Al igual el dinero de la Jump no va para la casita. ¡Somos punkis! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamas? ¡Somos las hijas de Liu! ¡Mucha expectativa! ¡Somos punkis! ¡Es lo que importa! ¡Oh! 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 Un gran mago maloliente, pim pam pum, el adivino, me contó tu gran secreto, tu gran ego tan divino. Que te gusta pavonearte y mirarte el ombligo, piropear a las mujeres, siempre siendo tan cretino. Tu, 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 tu Tu rabo me adoriente, mi papu me adivino, me enseñó tu gran secreto, tu traneo tan divino. Que me gusta pavorrearte y mirarte en el ombligo, uno de las mujeres siempre siendo un cretino. Deja de dar por culo con el tema de tu estilo, no comparto ni tu ropa, ni tus modos, ni tus vicios. No me importa que te diga que me importa un comino, tú me sigues existiendo, eres un cabrón cancino. Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. No me hagas la pelota, no te he venido, no me hagas tus mentiras, eres un puto estormino. Que te llevo que vivir la tazón en las paro morino. Deja de dar por culo con el tema de tu estilo, no me toques el fotero. No! Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Si te aburres el pringado, si te aburres el balurdo, no te aburras. No seas tonto, mandan a tomar por culo. No! Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Tu gran eres, no tan divino, grande y sin lino. Si me sigues dando traza y meando en mi camino. Se me baja la libido, aquí no estoy aquí mi primo. Los fuentes más humildes no les va a faltar a Inco. Tiene mala rima por el culo que es la cirujo. A Inco, a Inco, a Inco, a Inco, no, inga. Inco, Inco, tú grande, tú también tengo, grande y sirino. A Inco, a Inco, a Inco, a Inco, a Inco, grande y sirino. Tú te alejo, daño, tanino, grande y sirino. Tú te alejo, daño, tanino, grande y sirino. ¡Gol! 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 ¡Gol!